¿Qué pasa con los principios rectores del INE en relación a la certeza de legalidad, independencia e imparcialidad? No estamos notando que cumplan con estos principios rectores. Existe un retraso considerable en el nombramiento de los seis consejeros locales y por lo tanto también en los nombramientos de los consejeros distritales de los nueve distritos federales. Ya tienen un retraso mínimo de 35 días, yo creo que ya más, y esta es una evidencia de la intención de acomodar en el Consejo a personas que respondan a intereses oficialistas de quien ahorita detenta el gobierno, tanto a nivel nacional como estatal. Esto se ve con la intención de obstaculizar el proceso electoral y de integrar un árbitro que a todas luces sería imparcial. Es decir, nuevamente se quieren cargar los dados en contra del movimiento que nosotros representamos, en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Este proceso debe haberse publicitado con una amplia difusión y no ha sido así. Tan no ha sido así que nosotros tenemos la convocatoria para los consejeros distritales en todo el estado y que apenas acaba de salir, creo, el 5 de octubre y se cierran 24 de este mes. Y con un retraso de casi un mes para sacar la convocatoria.